En una ceremonia protocolaria, autoridades educativas e invitados especiales presidieron la entrega de reconocimientos y constancias de estudios de la 37ª generación de licenciados en Derecho que forman parte de la Generación 2011-2016 de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Silvano Lizárraga, director de esa facultad, en su mensaje exhortó a los nuevos profesionistas a ejercer con orgullo y honestidad su carrera. Les culminó hacer el punto de equilibrio que requiere la sociedad entre la justicia y la injusticia. En esa ceremonia especial se entregaron diplomas y constancias a 238 graduados que culminaron satisfactoriamente sus estudios profesionales. En el marco de ese evento académico, se entregó mención honorífica a Alexandra Juárez por haber obtenido el 10 perfecto a lo largo de su formación profesional. Al evento asistieron autoridades educativas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el subprocurador de justicia en la zona sur, el magistrado de la Sala de lo Contencioso del Mazatlán, además de maestros de la Facultad de Derecho y padres de familia.